Hola, buen día. Mi nombre es Osvaldo. Soy integrante del colectivo Vindirana Shigriyasa. Mi participación consiste en facilitar el camino hacia el sincero deseo de aprender la lengua materna zapoteca en su pronunciación, entonación y escritura. Conforme van pasando los años, la población de hablantes es menor y mi responsabilidad, como un natural, un nativo, un originario, es defender su cultura en diferentes espacios. El espacio de todos los zapotecas es este, precisamente la cultura. No permitamos que muera la lengua zapoteca. Saludos. A continuación les presentamos en la siguiente imagen los cursos que se estarán dando en diferentes días, horarios y niveles. Clases de zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias y que sean bienvenidos a aprender esta hermosa lengua. Las clases de Diyaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!